Odiamos todo, todo lo que os gusta Nos gusta todo, lo que os asusta Vuestros sueños son nuestras pesadillas Vuestros amigos son nuestros enemigos Siempre en vuestra cosa Con o sin razón, siempre en vuestra cosa No podemos evitar Llevaros la contraria en nuestra condición Es nuestra condición Nuestra condición Vamos de frente Vais por la espalda Vuestros libertades Nos atenazan Vuestros defensores Son los que nos agreden Los que os protegen Son los que nos atacan Siempre en vuestra cosa Con o sin razón, siempre en vuestra cosa No podemos evitar Llevaros la contraria en nuestra condición Es nuestra condición Nuestra condición Somos contradicción Somos contradicción Somos contradicción Algo va mal Si os vemos sonreír Si os vemos disfrutar Algo va mal Contradicción Somos contradicción Espíritus de la contradicción 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 Somos contradicción Contradicción Voy ¡Suscríbete al canal!